10 casos de maltrato hacia niños y mujeres se han registrado en lo que va del año en el municipio de San Pedro Soteapan, Veracruz. Así lo comentó el director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Irán Salazar Cruz, quien en entrevista informó que entre las principales causas de la violencia de género y edad en la familia, se debe al abuso de sustancias tóxicas que alteran la percepción de la realidad y el comportamiento del ser humano. En el año ahorita tenemos alrededor de 10 menores que están siendo tratados psicológicamente, algunos por cuestiones por violencia o por maltrato o por drogadicción. Trataremos ahorita de cerrar este periodo llevando capacitación hacia las escuelas con respecto a la drogadicción. Con eso creo que cerraríamos este ciclo y lo empezaríamos a trabajar en cuanto contemos ya con las personas que nos van a apoyar para ese programa. Además, el entrevistado mencionó que se está dando asesoría a la ciudadanía que así lo requiera y que se encuentre inmersa en los casos. Asimismo, se apoya psicológicamente a las víctimas para que no tengan algún trauma. Aquí el DIF cuenta con la procuración del menor, si efectivamente llegan casos que nosotros lo canalizamos con el procurador del menor, ahí se le da seguimiento cuando es necesario, pues el licenciado que se encarga, el procurador, manda llamar a los familiares y checamos, se busca una integración familiar más que nada, para eso estamos nosotros y se le pone una supervisión, nos apoyan los agentes municipales para checar si en su momento, si la violencia intrafamiliar pues continúa y en su momento, pues bueno, se les apoya psicológicamente si hay una afectación de algún menor, de niños y niñas, casi por lo regular el 90% es de niños. Para TVS Noticias, tvsureste.com